¡Qué rico! ¡Gracias! Bueno, ahí está. Qué bajón lo de mi papá, eh. Me parece cualquiera. ¿Me van a contar o no? No, sos chiquito, vos no podés saber. Vos soy chiquito, pero no soy tonto, ¿eh? Ustedes además se hacen los misteriosos y viven gritando. Porque tengan la puerta abierta yo los escucho. No, 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 pero pará, pará, pará. Porque igual vos tenés una edad que no podés escuchar cosas. ¿O no? Igual, pará. Que papá salga con Victoria está bien, mientras que no salga con la vecina. ¿Más te gusta la vecina? Es una bomba. Bueno, pero es grande para vos. Es un fenómeno, sí, porque es linda, tiene razón. Sí, es una diosa, pero es grande para él. Sí, pero igual ojo, ¿eh? Si le gusta un amigo, para mí tiene bigote, tranquilo. Es un grosso, es un genio. Me podés comer, dejá hacerte el canchero y comés. Vos sos el que está muerto de hambre todo el día. Una vez que te preparo algo... ¿Cuándo te gusta la vecina? ¡Hey! ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bueno, pasá. Una vez sin laburar, vos estás siempre... ¡No! Hola. ¿Qué haces? Bien, todo bien. ¿Qué sacó? Venía a verla ella. Pero bueno, si están medio... ¿Cómo va? Aprovecho. Si están medio ocupados, yo me vuelvo para la discográfica. No, estamos también al pedo nosotros para acá. Sí, sentate. No sé, sentiste como en tu casa. Elegí un lugar acá, comemos un sanguchito. Ah, me habla como si fuese el dueño de la casa, parece, ¿no? Ah, sentate, me dice. Nada bien. Bueno, soy el dueño, pero estoy viviendo acá, así que... Nada. Sí, sí. No, mi vieja prefirió que se quede acá. ¿Sí? Sí. Necesito afecto porque corté con Delfi. Bueno, está... Espera, es el balada, no queremos saber... Nos hace el balada, ¿no? ¿Viva acá? Bueno, sí. No, yo pues no sabía nada. No, no. ¿Sabes que no me contó? ¿Se le pasó a contarme? No sabía nada. Disculpá, te voy a contar todo lo que pasa en mi familia acá. No, no sabía nada de nada. No, no sabía nada de nada. No, no sabía nada de nada. No, no sabía nada de lo de la otra noche. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Cuando salimos nosotros? Ay, te está jodiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos, por favor, que estoy estudiando? Gracias. Bueno, bueno. Bajá vos un tono. No, no, dejála porque... El que se armó el quilombo con Lolo está como loca. No, ¿sabés qué pasa? Eugenio, eso es una familia bastante grande como para que cada uno invite a dos amigos porque esto va a parecer una cancha de fútbol. Bueno, cállate. Andá a tu cuarto y volvés a hacer lo que estás haciendo. ¿Vos me decís? ¿Vos que siempre pedís paz? ¿Por qué no te vas a hacer lo de papá? ¿Por qué me peleé con papá? ¿No me puedo pelear con papá? Peleate con papá, sé lo que quieras, pero a mí, déjame tranquila. Acá no se puede hacer nada en esta casa. Bueno, déjame de gritar. ¡Calmate un poco! ¡Calmate vos! ¡Estás rehacilibrada! Tomá, tomá. ¡Ah, que se va! ¡Ya, que se va! ¡Chao, nena! Volá, volá. Poné la cenada, papá. ¡Saca! No puedo recibir mis invitados. Sentate acá, venga. ¿Qué pasó, Juan Mora? ¡Nada, Luli! Ay, perdón. Vos me haces volar. Yo esto lo dejaría, ¿ves? Yo por vos sin miedo voy a intentar. ¿Por qué? ¿Ves? Sí, no. Yo quiero cambiar esta. La primera estrofa mucho no me gusta. Bueno, yo acá le pondría una... Ay, no tiene punta. ¿Me prestás? El lápiz. Sí, no más. Te agradezco. Estas las escribimos entre las dos. Lo que digo yo es de ponerle... Ahí está. Si vos la pasás de singular a plural, simplemente con el sonido de la S, a vos ya te cambia directa... No, dale. ¿Qué? Lo que te digo. Dale, dale, Rubio, dale. No te trabes. No, no. Te digo lo de la S. Con el sonido de la S. Porque el sonido de la S está bueno. Me parece que está... ¿Sabes qué? Me voy yendo y lo escribo en casa. ¿Al baño te vas? No, no. Lo escribo en casa mejor. ¿A dónde te vas, Rubio? En mis cuadernos. Yo lo hago... En serio. Pero si estamos trabajando acá... Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Vos bien? No, no, no. Perdón, perdón. Yo estaba pasando... No, no, está todo bien. Yo interrumpí. Perdón, quedate. No quiero interrumpir. Por favor. ¿Estás tenso? ¿Te pasa algo? ¿Pero por qué? ¿Querés que te ayudemos con algo? Estás guita. ¿Con qué te la estás pasando bien? No sé, hermano. Después yo te... Te creí y vos te cuento. ¿Todo bien? Estás bien. Qué raros estos músicos. ¿Qué le pasa? Pobre. Yo sé lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Se ofendió porque te estaba mirando por eso. ¿Quién? Y sí. No, pero sí. No, pero sí. No, no. Sí, en serio. ¿Te parece? Yo pasé, te escuché esa voz. No sabía. ¿Qué así? Me estoy sorprendiendo con vos mucho. No sé, te conocía... Te conocía chiquita hace muchos años. No sé. Y ahora te veo grande. Bueno. Me encantó un poco. ¿Eh? No, no. Dale, no pasa nada. No, me da mucha vergüenza. Te escuché la voz y... No, no sé hablar. No, no puedo. No, estás... Yo me di cuenta de esto. O sea, este... No sé qué me pasa. Perdón, estoy diciendo pavadas, pero... No estás... Me di cuenta desde... No sé, desde el carnaval. Como que vi una mujer. ¿Estás? Una mujer hermosa. Bueno, desde el carnaval pasa que el traje que tenían puesto. Más la pluma, ¿viste? Perdón. Uy. Uy. Perdón, no, no. Me fui al carajo, perdón. No, no, no. No te fuiste a ningún lado. ¿Estás tú? ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no está bien esto, perdón. ¿Cómo que no está bien? Perdón, no. ¿Me estás cargando? Soy el ahijado de tu viejo. Ah, no. Perdón, perdón. No, no está bien lo que estás haciendo. No, no estuvo bueno. Me... Uy, qué expuesta me siento. Ah, pero no. No está bien. No, no. ¿Me besás? ¿Me besás? ¿No me dejas ni siquiera hacer lo mío? ¿Y me cortás así? ¿Qué te pasó? Habla abajo. No grites. No digas. Me besás acá. No estuvo bien lo que hiciste. Te pido perdón. No, no. Vamos a separar las cosas. Lo que hice recién fue de verdad. Y lo sentí. Pero no está bien. No, no, no está bien. No sé. Me di cuenta cuando te veía acá con Luis Rubio laburando. Qué sé yo. De golpe escucho tu voz. Me... No sé ni lo que me pasa. No te quiero confundir tampoco. Tarde. No te quiero confundir ni las niñas en muchas cambias de explicarte Czechos. No te quiero거� Fuck... No te quiero confundir... Salud aquí. Solo te quiero confundir ni vosot2 camisando. Estar a las bienes de mientras que te aguasas. Me de afir ni las parejas.